El yo, 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 Christian Tizcaro Solis Produciendo la maleta 6, 6, 8, Charcos son la oriente Razones sobran para plasmar mis letras Razones sobran para plasmar mis letras Plasmarlas en un solo momento, en un instante Un lapso de tiempo que sea para ti y para mi Momentos y razones que desesperan mi razón y la enloquecen Y que hacen que todo sea una eternidad Razones que rayan en lo inhumano Razones llenas de desesperación por no sentirte a mi lado Cerca, lejos, ¿qué importa? Vivo o muerto, tampoco importa Solo sé que mis letras, solo sé que mis letras están llenas De una desesperación tangible que rozan lo divino en lo heroico Y en lo pagano, mejor me marcho camino solo Y reflexiono y me disto y divago en la oscuridad En mis sentidos y mi voz tiembla Mi pulso se acelera y me pierdo Y deseo solo llenar mi presencia de ti Solo soy un poeta loco jugando a perder la razón Envolto y tinto en mi sangre Y deseo que tú la bebas Que la consumas y te sacies hasta arrancar De tajo tu cordura Por mí Deseo que tú la bebas Que la consumas y te sacies hasta arrancar De tajo tu cordura Por mí Razones sobran para plasmar mis letras Razones sobran para plasmar mis letras Plasmarlas en un solo momento, en un instante Un lapso de tiempo que sea para ti y para mí Ruzovitz produciendo La maldita 668, Cristian Tisca, Chalcosol, Oriente Así es esto Juanes Queremos vivir de esto Porque a través de Dios lo lograré T SUA Que la conforme la memoria Comence Adelante 6 Estu peoples Estuacion Estuhof tens Estu Estuacion 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 Estuacion